El curso Descubre Anticota de la Mancha es un curso masivo en línea, accesible a cualquier persona, desde cualquier parte del mundo. Tú haces tu propio curso, tú vas a tu propio ritmo, lo cual es muy ventajoso hoy en día. Estamos subrayando ciertos valores que hemos heredado en el mundo moderno del siglo XVI, en particular ciertos valores éticos relacionados con la libertad del individuo, la importancia de contener el poder político del tirano y la importancia, por ejemplo, del comercio. Todos estos valores se encuentran, de alguna manera u otra, en el Quijote, gracias al hecho de que es el texto creativo más relacionado con la escuela de Salamanca en el siglo XVI. He aprendido personalmente mucho de lo que es no solo el Quijote, sino de la época y lo que describió Cervantes en cada libro. Ha sido un reto poder plasmar el mensaje que Cervantes, por medio de alegorías, alusiones y muchas descripciones, él quiere dar a conocer a sus lectores. Es una gran manera de acercar al público joven a un texto que ha sobrevivido generaciones. Lograr unir la misión de la universidad con un producto de enseñanza que puede llegar a todos los públicos y a cualquier lugar del mundo, a través de un curso en línea y masivo, pues es un granito para nuestra casa de estudio. Yo realmente invitaría a todos aquellos que siempre han querido acercarse a la literatura de otra manera, que se inscriban y vivan esta experiencia del diseño de nuevas experiencias de aprendizaje utilizando cursos masivos en línea como lo es Descubre un Quijote de la Mancha.